Chavales, quiero hablar con ustedes. Hoy me di cuenta de algo en lo que me ayudó los esports, aunque ya no estoy incursionando en ellos, aunque solamente estoy viendo de lejos. Actualmente me he dado cuenta de algo que me ayudó y que sin los esports no pudiera hacer, porque ahorita les digo, cuando yo empecé en los esports en el 2019, yo tenía un negocio que aunque era en línea, no tenía nada que ver con lo que aprendí en los esports. En los esports tú haces tu equipo. Para llevar tu equipo tienes que tener un logo. Con el logo transmites un mensaje. Aparte tienes que escoger colores. Con los colores también transmitas otro mensaje. Te quieres diferenciar. Quieres hacer algo que sea diferente de los demás. Quieres crear una exclusividad. Quieres armar un equipo en base a lo administrativo que sea súper, súper. eficiente, que aunque les tengas que pagar o a veces no les tienes que pagar, pero si les tienes que pagar, pues que cumplan el rol que tienen que hacer, que sean de los mejores posibles en su rol. Y puedes hacer relaciones exteriores, hacer relaciones públicas con gente, con gente que también lleva su equipo, hacer contactos, hacer contactos. Que esos contactos de repente no te ayudan en ese momento, pero en un futuro puedes llegar a necesitarlos. Eso pues ya lo sabía, ¿no? Eso sí, ya lo sabía desde mi negocio. Por ejemplo, yo tenía un amigo en la vida real que hace, bueno, tengo un amigo que hace playeras y, o sea, no las hace. Él tiene a compra mayoreo, ¿no? Y las playeras pues les pone logos, es una imprenta, ¿no? Les pone logos, también hace bordados y todo ese rollo. Entonces, es bueno tener ese tipo de amigos porque aparte, o sea, no digo que por eso es mi amigo, ¿no? Pero puedes, puede ayudarte porque, por decir, cuando yo quería hacer una campaña de mi negocio, pues ese amigo fue muy útil, ¿no? Porque pues me dio descuentos y tal, que no es por eso, lo vuelvo a repetir, no es por eso que es mi amigo, pero, o sea, me pudo ayudar. Y yo también cuando él necesitó ayuda para su negocio, pues yo también lo ayudo en lo que yo pude, ¿no? Tengo un amigo que es mecánico que cuando se me descompone mi carro, él como es mi amigo me presta un carro mientras ellos lo arreglan y así, ¿no? Tengo un amigo que es, este, el inspector de, de, de esos de, 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 de automotriz, que él, aunque mi carro, me pasó una vez que mi carro no servía la direccional, ¿no? Para marcar la direccional, este, él me ayudó para que, o sea, mi carro pasara la inspección. Entonces, ese tipo de amigos, ese tipo de, de, de contactos se pueden ayudar en un futuro, así también los haces en los eSports. Y, eh, básicamente, este, aprendes a usar las redes, ¿no? Manejo de redes, eh, si no tienes, si no quieres gastar mucho, pues no, 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 no contratas a un community manager, este, que, pues es, es, yo creo que es indispensable un community manager porque, pues, un community manager se, se enfoca solamente en eso, solamente en las redes y, y, y ya. Eh, aparte, pues, aprendí un poco de Photoshop, aprendí un poco de, de edición y, pues, aprendí a, a, al manejo de gente, ¿no? Manejo de gente más que nada porque, eh, manejo de gente, o sea, en el aspecto de que si hay un problema o en una discordia entre, eh, dos personas, pues, tú tratas de que los dos se, se, el problema se resuelva sin que afecte a tu equipo, sin que afecte, eh, tu, tus metas y todo eso. Y eso es una parte importante de ser líder, ¿no? O sea, tú tienes que aprender a hacer, eh, manejar la gente a conforme, o sea, manejar la gente conforme tú vayas viendo que es, eh, eh, puede ser fructífero para ti, ¿no? Para ti, para la marca, para las metas en conjunto. Y no digo manipular, sino, eh, manejar la gente en, en, en base a, verga, este güey, eh, no sé, se metió en un pedo con, con, con esa persona. No queremos que, que la relación se deteriore con esa persona, ¿no? Con ese otro equipo. Pues vamos a tratar de que, ok, eh, este güey le pida disculpas a ese otro equipo. Eh, no queremos perder el jugador tampoco. Entonces, tratamos de manejar la situación, ¿no? Y te empiezas a, a entrenar en, en cómo hacer manejo de personas, manejo de situaciones, manejo de, de muchas cosas, muchas cosas. Eh, aprendes a ver contratos y todo ese rollo. Eh, muchas, muchas de las veces hay equipos que toman esto como un chiste, toman los Seasports como un chiste, pero cuando te das cuenta, que es lo que me di cuenta hoy, de lo que puede ser capaz el aprendizaje, o sea, de lo que te deja de aprendizaje el incursionar en los Seasports por dos años, tres años, es verga. Te das cuenta de que ese tiempo no fue perdido. ¿Por qué? Porque aplicas todo eso que yo dije, eh, de transmitir a base de tu logo, transmitir a base de colores, transmitir a base de tus redes, este manejo de personas, eh, conformar el mejor equipo, eh, administrativo, y todo eso, todo eso, todo eso. Y lo aplicas por decir a una taquería, pues esa taquería, pum, se va para arriba. Esa taquería se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque hay mucha, no hay mucha gente, si es buena para hacer tacos, pues qué crees, ¿no? Va a ser muy buena para, para, bueno, hay escasa gente que es muy buena para hacer tacos y luego todavía para manejar sus redes, ¿no? Entonces, con tú, con tú, con esa, con ese aprendizaje, con esas, esas herramientas que tienes, que te dejaron los esports, que por decir, yo no fui a, a escuela de marketing, yo lo aprendí a base de tiempo con, con los esports, ¿no? Yo no fui a comunicaciones ni nada de eso. Yo, yo no estudié ese tipo de cosas. Yo tengo un curso por fuera, no, no, no fue de universidad, de cómo hacer ventas y todo ese rollo, pero no es marketing en, en sí, ¿no? Este, tengo mis negocios y todo eso, pero en ningún negocio aprendí tanto como aprendí en los esports. Este, si yo hubiera sabido lo que sé en los esports, hubiera perdido mucho menos dinero de lo que he perdido y, este, hubiera ganado más de lo que he ganado. Entonces, para todos los que están en los esports ahorita y dicen, güey, pues, o los que ya han pasado por los esports y dicen, güey, pues, este, esto es un perro, es una pérdida de tiempo. No, no lo es, no lo es, porque tratas de, de aprender lo más posible. Por ejemplo, ese, por decir ese, voy a decir un, un ejemplo, eh, el Ángel, Ángel Bass de, de Flamin Esports. Eh, pregúntenle a él cuánto es lo que ha aprendido sobre marketing, sobre, este, manejo de gente y todo ese rollo. Cuando es un equipo que no tiene muchos recursos, aprendes a usar los recursos, eh, eh, de la mejor manera, ¿no? De la manera más eficiente. Y es también lo que les, 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 les recomendaría. O sea, pregúntenle, por ejemplo, a un Saturn, Saturn, eh, de lo que ha aprendido él. O sea, también él tiene su, su, su experiencia, ¿verdad? Pero, por fuera de los esports, pero pregúntenle lo que ha aprendido, lo que ha aprendido adentro de los esports. Y pues también te va a decir, güey, a lo mejor, yo no, a lo mejor te va a decir, no, pues, yo no sabía nada de lo que sé ahora. O sea, este, lo fui aprendiendo con el tiempo y así es. O sea, si vamos aprendiendo todos con el tiempo, eh, si están participando ahorita en los esports, traten de tomar, traten de absorber la mayor información que puedan. Este, y aunque así, aunque tú seas un creador de contenido, aunque tú seas, eh, diseñador, aunque tú seas, eh, lo que seas, ¿no? Bueno, diseñador, imagínate que de tu diseñador estás cobrando 20 dólares al mes, o vamos a decir algo más real, como 100 dólares al mes, este, por llevar una línea gráfica de, de, de un equipo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Eh, como este trabajo de diseñador es, es por, es, es muy fácil de que lo manejes en línea, trata de ofrecerte a, a empresas americanas, por decir, una taquería, güey, como, como lo dije, o sea, vuelvo a mi, 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 vuelvo a mi ejemplo de la taquería, ¿no? Eh, una taquería, güey, que le tomen fotos de buena calidad a la comida, tú les pones un fondo, les pones, oh, tanto de descuento, aquí lo que cobran por, por ese tipo de, eso ya es como marketing o cosas así, este, ya es como, lo, lo, lo toman como una campaña, oh, una campaña, y vamos a lanzar varios, varios, eh, varias proporciones y todo ese pedo. Eh, una agencia, lo que cobra en, en una campaña de esas puede ser de mil quinientos a dos mil dólares, y estás hablando de negocios que están dejando dinero, entonces, no van a tener ningún problema en pagarte eso, ¿por qué? Porque ese, ese, esa inversión, eh, se va a triplicar, a duplicar, a, a, o sea, se va a multiplicar, güey, esa, esa inversión que te den, ¿por qué? Porque va a ser más agradable para, para la vista, eh, hay estudios de, de, de diseño que he visto, güey, eh, los estudios de diseño tienen muchos diseñadores, sí, bueno, esto va para, por ejemplo, los de Crystal Mountain, para los de Vice, eh, por ejemplo, este, los, las, eh, los, los, eh, las agencias de diseño tienen muchos diseñadores, ¿verdad? Pero lo que no tienen es esa capacidad de hacer marketing y hacer, eh, manejo de clientes y todo ese rollo. Entonces, traten de aprender de eso, güey, o sea, traten de aprender cómo, eh, finalizar una venta, traten de aprender cómo hacer todo ese rollo, y traten de ver, de meterse en el mercado americano, no solo en los esports, o sea, no, no tengan miedo de meterse, por decir a, 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 no sé, que está abriendo una, eh, no sé, güey, eh, abrió, eh, eh, una tienda de ropa, pom, esa tienda de ropa la pueden ayudar los diseñadores, ¿no? Este, porque es muy diferente la gente que toma fotos, la gente fotógrafa, los fotógrafos, ¿no? Eh, a, a, a alguien que te pueda diseñar una imagen para que te pongas en tus redes, es muy diferente, porque, pues, puedes tomar las fotos, ¿no? Porque fotógrafos hay acá en, en, en Estados Unidos, y, pues, tiene que ser más presencial, ¿no? Pero, ¿ese fotógrafo te va a entregar las fotos o te va a entregar los, las, las, los, um, los files, los archivos? No te va a entregar, en vida, pues, así lo vas a poner en las redes y todo eso, eh, y eso es lo que he aprendido, eh, en base, con, con la ayuda de los esports, ¿no? Este, tienes que diferenciar tu marca, tienes que ser único, tienes que hacer tu marca que sea exclusiva, por decir, eh, hay un, hay un bar acá que se llama el bar Kulichi, que es, eh, sushi de curejano, o sea, esa es su temática, eh, pero tiene una mala imagen, tiene una imagen de que, ah, no mames, ahí van puro, puro loco, puro borracho, la chingada, entonces, si, si ellos cambiaron su imagen en base al logo, en base a redes, en base a, 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 no sé, una campaña, una, una, eh, algo para, pues, cambiar su imagen, ¿no? Este, les iría el triple o les duplicaría, ¿no? Eh, es algo que, que, pues, siempre va a estar, eh, disponible porque hay mucha gente que quiere empezar su empresa y tal, pero no sabe cómo, y no saben cómo, entonces, ustedes, traten de, de abarcar ese rollo, eh, si tú, si tú, tuviste un equipo de esports, te va a ser mucho más fácil, o fuiste un creador de contenido, o algo así, te va a ser mucho más fácil a, abrir tu, tu empresa, o tu, tu negocio, tú solo, porque, ya sabes el Photoshop, güey, ya le sabes a, a, a cambiar los colores, ya le sabes a, a poner textos, diferentes textos, y la verga, o sea, no le sabes todo, pero, pues, ya con, ya no, ya de perdiz, ya no te, ya no te vas a, o sea, quedas como verga ahora que, que publico en redes, ¿no? Si no, o publica, oh, pues, eh, vamos, este nuevo platillo, esta nueva promoción, o cosas así, ¿no? Este, te va, te van a surgir ideas como cuando, te surgían ideas cuando estabas, eh, tratando de publicar algo para tus redes, para tu equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que he aprendido, chavales, eh, traten de, de aplicarlo a su vida, eh, los esports ayudan mucho en eso, y si están en los esports en este momento, pues, traten de absorber lo, lo más posible, para, que, o sea, de donde estén, güey, donde estén, donde estén, no importa si es esports, o no importa si es fútbol, no importa, o sea, agarren los aprendizajes, como son, ¿no? O sea, por decir, en fútbol yo aprendí que, no todos son líderes, por decir, o sea, hay, hay gente que no es líder, hay gente que es muy, muy buena, muy amable, muy noble y todo, pero no es líder, este, entonces necesita de alguien que, que lidere eso, hay gente que es muy talentosa, eh, hay gente que es líder, líder, y que si pones a dos líderes en un lugar, pum, puede llegar a, 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 a ver, mal, mal, mal choque, ¿no? O si pones a un líder y a otro líder, o a mí me pones el líder, eh, tiene que haber uno que, que, pum, o tienes que aprender a, 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 tienes que aprender a escoger tus batallas, cuál, cuál, por cuál cosas sí debatir, por cuáles cosas no, por cuáles cosas darle por su lado, por cuáles cosas no, en fin, no, aprendan lo que puedan, donde estén, y les va a ayudar mucho en el futuro, sin más, chavales, nos vemos, hasta luego, no voy a cobrar por este tipo de cursos, eh, no voy a cobrar, pero pónganse verga, nos vemos, bye.